¡Hola, Taylor! ¿Listo para un baño, no? ¡Oh, querido! ¡Hay demasiada basura en la playa! ¡Tienes razón! ¡Esto llevará todo el día a limpiarlo! ¡Oh, hey! ¡Es Troy! ¿Puedes ayudarnos a limpiar la playa súper rápido? ¡Es una buena idea! ¡Veamos qué puede hacer Teddy! ¡Volveremos enseguida, Taylor! ¡Hola, Teddy! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡La playa está totalmente destrozada! ¡Queremos recoger la basura rápidamente! ¿Alguna idea? ¡Estupendo! ¡Veamos! 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 ¡Brillante! ¡Eso atrapará la basura! ¡Mmm! ¿Un basurero? ¡Oh! ¡Un compactador de basura! ¡Inteligente! ¡Ahora eres un tren basurero! ¡Eso es perfecto! ¡Regresemos a la playa y comencemos a limpiar! ¡Gracias por comenzar, Taylor! ¡Pero mira lo que Teddy hizo! ¡Troy es un tren basurero! ¡Vamos a hacerlo, Troy! ¡Gracias por la ayuda, Taylor! ¡Parece que casi hemos terminado! ¡Ey, miren! ¡Donny el ensuciador! ¡Y está escapando! ¡Deténlo, Troy! ¡Se dirige a Ciudad Tren! ¡No hay dónde huir, Tony! ¡Troy te tiene ahora! ¡Troy tiene razón, Tony! ¡La playa es de todos y debemos tratarla con respeto! ¡Gracias por salvar el día, Troy! ¡Ahora vuelve a la playa y disfruta de tu baño! ¡Y gracias por toda tu ayuda, Teddy! ¡Nos vemos en la próxima, amigos! ¡Hace mucho frío hoy! ¡Gracias por limpiar las pistas, Bobby! ¡Oh! ¿Ahora tú y Tina van a trabajar en un hombre de nieve gigante? ¿En el medio del lago? ¡Con cuidado, muchachos! ¡Oh, oh! ¡El hielo se está quebrando! ¡Oh, no! ¡Se está congelando! ¡Troy! ¡Menos mal que estás aquí! Bobby y Tina salieron accidentalmente de la pista y ahora están atrapados en el lago helado ¡Gran idea! ¡Teddy sabrá qué hacer! ¡Vamos a pedirle ayuda! ¡Hey, Teddy! Lamento interrumpir tu merienda, pero es una emergencia ¡Troy necesita tu ayuda! ¡Boby y Tina cayeron en el lago helado! ¡Y tenemos que sacarlos! ¿Puedes ayudarnos? ¡Excelente! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Eres un barco rompehielos, Troy! Ahora vamos a salvar a Bobby y a Tina. ¡Impresionante! Tendrás que golpear el agua rápidamente para romper el hielo, Troy. ¿Puedes hacerlo? ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo vas a sacarlos? ¡Oh! ¡La grúa! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Eso es asombroso, Troy! ¡Oh! ¿Están bien, chicos? ¡Ah! ¡Tienen frío! El agua está congelada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Teddy! ¿Tu idea funcionó? ¡Oh! ¿Trajiste chocolate caliente para calentarnos a todos? ¡Eres muy amable! ¡Bien, Troy y Teddy! ¡Salvaron el día otra vez! ¡Disfruten su regalo! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hola, Troy! ¡Es un buen día para un show de paracaídas acá en Ciudad Tren, ¿no? ¡Mira, Troy! ¡Ahí está Tina! ¡Ella está enredada en ese paracaídas! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir al almacén y conseguir que Teddy nos ayude con Tina! ¡Aguanta, Tina! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡No tienes más remedio que aguantar allí! ¡Hola, Teddy! ¡Teddy! ¡Tina está en un árbol enredada en un paracaídas! ¡Necesita ayuda! ¡Tienes alguna idea! ¡Bien, vamos a hacerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Definitivamente pareces listo para cortar ese paracaídas de Tina, Troy! ¡Bien hecho, Teddy! ¡Qué transformación tan increíble! ¿Troy está listo para ayudar a Tina ahora? ¿Te gustaría darle un refuerzo adicional a Troy? ¡Excelente! ¡Mira, Tina! ¡Aquí está Troy! ¡Primero te vamos a bajar de ese árbol! ¡Buen trabajo, Troy! ¡Estás a salvo ahora, Tina! ¿Con qué seguimos, Troy? ¿Tienes que cortarle el paracaídas a Tina? ¡No te preocupes, Tina! ¡Troy tiene la herramienta correcta! ¿Está mejor eso, Tina? ¡Ahora puedes terminar el show de paracaídas! ¿No tienes un paracaídas? ¿Te gustaría uno? ¿Troy, Teddy te dio algo más? ¡Oh! ¡Aquí hay un nuevo paracaídas, Tina! ¡Gracias, Troy! ¡Vamos a ver el show de paracaídas! ¿Qué hay de ti, Tina? ¿Tina? Creo que Tina está terriblemente cansada después de lo que acaba de pasar. ¿La llevarás contigo? ¡Ten cuidado con Tina! ¡Chao, Troy! ¡Que te diviertas! ¡Adiós, Teddy! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Tina! ¿Buen libro? ¡Buen libro! ¡Ya! ¡Oh! Debes mantener tus ojos atentos a... ¡Oh, querida! ¿Estás bien? ¿Esa pipa era para Lord Byron? ¡Oh! 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 ¡Hey, mira! ¡Ahí viene Troy! ¡Tal vez él pueda ayudar! ¡Hola, Troy! Tina tuvo un accidente y perdió su entrega para Byron. ¿Tienes alguna idea? ¡Bien pensado! ¡Veamos qué puede hacer Teddy! ¡Volveremos enseguida, Tina! ¡Hola, Teddy! Lamento interrumpir tu almuerzo, pero tenemos un problema. ¿Puedes ayudar? ¡Tina descarriló! ¡Y la pipa que le iba a entregar a Byron cayó al lago! ¿Puedes ayudarnos? ¡Increíble! ¡Gracias, Teddy! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tren salvavidas! ¡Vamos! ¡Hey, Tina! ¡Troy está! ¡Aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Date prisa, Troy! ¡Tina se cayó! ¡Rápido! ¡Arrójale el anillo! ¡Gracias por tu ayuda, Troy! ¡Realmente salvaste el día! ¡Uf! ¡Estamos contentos de que estés bien, Tina! ¡Pero eso fue muy peligroso! ¡La próxima vez espera al salvavidas! ¡Vamos! ¡Llevemos esa pipa a donde Lord Byron! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ú. ROY y a todos los noches! ¡ watts! ¡Oh! ¡Llevemos esa pipa a las manos! ¡ ¡Hola, Troy! ¡Qué hermoso día! ¡Mira, Troy! ¡Ahí está Bobby! ¡Él no se está moviendo! ¡Parece congelado! ¡Sí, Bobby! ¿Qué pasa? ¿Por qué no te estás moviendo? ¿Tuviste un ataque de pánico y no puedes moverte? ¡Oh, oh! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir al almacén y conseguir que Teddy ayude a Bobby! ¡Aguanta, Bobby! ¡Ajá! ¡Hola, Teddy! ¡Bobby no puede moverse en el puente y necesita terminar de reparar el puente antes de que un habitante caiga al lago! ¡Oh, oh! ¿Puedes ayudar? ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un doctor! ¡Buena idea! Todo doctor necesita una bolsa médica. Esto requiere de una acción inmediata. ¡Así es! ¡Un botiquín de primeros auxilios! ¡Bien hecho, Teddy! ¡Hiciste que Troy se convirtiera en Dr. Trent! ¡Mira, Bobby! ¡Troy regresó para ayudar! ¡Troy! ¿Puedes curar a Bobby rápido para que arregle el puente antes de que un habitante se caiga al lago? ¡Primero, Troy tiene que calentarte, Bobby, para relajar tus músculos para poder moverte! ¡Así es, Bobby! ¡No existe frío que no pueda calentarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es el espíritu! ¿Te sientes mejor, Bobby? ¿Qué vas a hacer ahora, Troy? ¿Un sombrero de piel? ¿Un sombrero de piel? ¡Ey! ¡Te queda muy bien, Bobby! ¡Oh! ¡Y aquí el toque final! ¡Bobby, te ves como un pollo! ¿Puedes moverte ahora, Bobby? ¡Increíble! ¡Ahora puedes volver al trabajo y reparar el puente! ¡Gracias por ayudar a Bobby, Troy! ¡Es bueno verte moviéndote otra vez, Bobby! ¡Te ves bien con plumas! ¡Adiós, Teddy! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!